Así, así los queríamos tener. Y cuenta la leyenda que en el reactor que le da poder a la armadura de Iron Man tiene la potencia de nuestra silla eléctrica. Recuerden ustedes, Ferdi, Zandarti, que si en algún momento no puede contestar tenemos el comodín del público. Ahora no siempre ayuda el comodín del público. Claro, puede que no. Puede que no. Muy bien. ¿Estás listo, Ferdi? Te veo muy confiado. Pues Ken, ¿a dónde me voy? Así que floqué. Si estoy listo, si no estoy listo, ¿qué puedo hacer? Ya lo puedo hacer otra. Claro. Comenzamos contigo, Ferdi. Ándale. ¿Por qué? ¿En qué año se inauguró la Torre Latinoamericana? A, 1950. B, 1956. O C, 1958. A. Lo dijo muy seguro. Él dice que en 1950. ¿En 1950? No. Yo sí estudio. Yo creo que no. Y la respuesta es... ¿Qué la ve? En 1956, 218. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pedro! ¿Vas? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Por qué no está cumpliendo 50 años, no? La Torre. Aguanta, aguanta, cinco. Ya, no, ¿y cinco? Aguanta, no, mucho. Aguanta cinco, ¿no, mi hermano? También aguanto seis, aguanta. Oye, para empezar... ¿Qué bueno? Ya parece que está aquí de testigo y dice que es mucho. ¿Verdad que es mucho? Cuatro, cuatro. Cuatro está bien, cuatro. Cuatro está bien. Cuatro está bien. ¿Estás listo, Perry? Sí. ¿Ya ves? No sintió nada. No, 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 estuvo fuertísimo. ¡Ya! Está desconectado. Está desconectado. Quiero subirle, quiero subirle, quiero subirle. Sí, sentirle. Sí, sentirle. Y mucho. Un momento, es que no está haciendo contacto. ¡Ah! Esa es la persona que se compraba. Cierto. Cierto, Cico. No estaba haciendo contacto. No estaba haciendo contacto. A ver. Ahí te va a perder, ahora sí. No, pero bájale, cinco. No, bájale, cinco. Bájale, bájale. Cuatro, fuerte. Bájale, Pedro. Ahí está. Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya, ya. Ya, ya. Pobrecito. Perdón, Perny, perdón. Zandarti está rezando. Eh, eh, eh. Zandarti. Sí. Alias Pepino. Sí. Dime, compañero. ¿Cuántos escalones tiene la torre latinoamericana? No, 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 no. A ver, ¿quién lo sabe? No, 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 no. Y él lo sabe. El arquitecto no sabe. Mil ocho escalones. B, 998. O C, 916. ¿Te gustaría el comodín del público? La D. No. La agarro yo. ¿La agarras tú? Sí. Agárrala, pues. Sí. Dinos. Pero la silla. Fanny, sóplamela. Eh. Eh, eh, eh. Gállate, señor. Ok, es la respuesta D. No, no, no. ¿Cuántos eran? ¿Qué hay? No, no, no. ¿Cuántos eran? Ah, qué, C. No, ya dame, por payaso. Voy por la C. La C. ¿La C? Sí. ¿No quieres el comodín del público? ¿Qué hace el comodín del público? Bueno. Ellos responden y a lo mejor te ayudan, pero a lo mejor no te ayudan. Ah. ¿Qué, C, además? La C, hombre. La C. La C. La C. Esa es una respuesta. Falsísima. Correcta. 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 Bien, Fanny. Suerte de principiante. Ferdi. Atención, Ferdi. ¿Cuál de estos alimentos ayuda a regular la secreción biliar? Mira, Billy hablando de Claudia Álvarez. Ah. Jitomate. B, uvas verdes. O C, la alcachofa. Vale. Vale. La C. José Rol le está soplando y le dice que la C. La alcachofa, vale. La C, mi hermano. La B, padrino. La B, padrino. No sé. No. Un ataco, un ataco. ¿La B? Ya dijo B. Él dice que las uvas verdes y le hubieras hecho caso a José. Era la alcachofa. Ya te dije yo que la suba. Yo te lo dije. Vas. La alcachofa. Yo te dije. Ah, es que la B no era la alcachofa. No. Es que yo quería decir alcachofa, pero sí le hubieras hecho caso a José. Hijo B. ¿Qué pasa en la tienda? ¿La C. ¿La C. ¿La C. ¿La C. Ferdi? Es que a mí sí me lo da fuerte. A los demás. Yo he visto que le ponen menos al programa. Eso es muchísimo. Mira. A la B. A la B. No, 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 no. Bájale. Ven, ven, ven a Ana Martina a bajarle. Cristóbal, no. No. Tranquila, tranquila. No, no, no. Pero bájale a las siete. 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 Es mucho. A las siete. 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 ¿Yo lo bajé? ¿Quién lo bajé? Hasta tu mamá se metió a la vida real. Zandarti. Voy. ¿Cuál de estos alimentos ayuda a los diabéticos? A. Sandía. B. Espárragos. O C. Lechuga romana. Voy a pedir el comodín del público. Él dice que quiere que le ayude el público. Sí. ¿Y el público qué respondió? Con un... ¿Cuál? Cincuenta y cinco espárragos. ¿Qué es eso? Ah, eso tiene sentido. ¿Cincuenta y cinco por ciento la respuesta es espárragos? Tiene sentido. ¿Te ayudó el público? ¡No! ¡No! ¡Mire! Es respuesta correcta. ¡No! ¿Por qué no? ¿Eh? No, Claudio lo gustó. No, es que quiero cuatearles a ti, no a ellos. Perdón, papá. ¿Qué tipo de voz tiene Yuri? Bien bonita. Sí, bien chica. No va, bien profesional. Mezó, soprano, B. Soprano o C. Contralto. ¿Qué hace? ¿Cuál es? No, no. ¿El público te puede ayudar? A. La Z. A, B, C. A, A, A. No pasarlo. A, 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 A. A, A, A. A, A, A. A, A, A. Los compañeros de Simplemente María le ayudaron, le dicen A y es respuesta correcta. Bien, muchacho. Bien. Bien. Respuesta correcta es Meso Soprano, Yuri. Como yo. Yo lo sabía. A ver. Como yo. A ver, Maricito, te lo juro. Sandarty. Nadie te puede ayudar. ¿Qué me ha pasado? ¿Cuál es el verdadero nombre de Aida Cuevas? A, Aida Gabriela Cuevas Castillo. Aida del Carmen Cuevas Castillo. O sea, Aida Gabriela Cueva Sánchez. No. La ha regado, señor Sándar. Es correcta, pero pártale a ti. ¡Ay, no! ¡Ya! ¡No se vale! ¡Uno traje! ¡Alguien la está asustando por el chico! ¡Uno que no! ¡Es correcta! ¿Es correcta? ¡No tengo asustador! ¡Es correcta! ¡No, no! ¡Qué voy a poner! ¡No, qué sé! ¡Es para arriba! ¡Perry! ¡Es para arriba! ¡No está ahí! ¡Ya Dios! ¡No teníamos que ir! ¡Cómo! ¡Ay, véngase! ¡Venga, sí! ¡Ya, sí vamos! ¡Ella, por favor, Claudia! ¡Esos somos! ¡Ya nos vamos! ¡Te voy a pasar! ¡Ay, qué tal! ¡Se siente horrible! ¡Adiós! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal!